Música Muy buenas, soy el Border, estamos en Space Engineers Aquí conduciendo de nuevo de camino Híjole Cuando doblas un poquito, el loco, el loco del tren acá Es el camión, parece un tren en realidad, ¿no? Opa, ahí hice una especie de... Como que va coleando, ¿no? Estilo viborita, muy mal Como que el centro de gravedad... Creo que es el problema, es el centro de gravedad que tiene el trailer Lo debe tener muy atrás Creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Le tenemos que poner más peso en la parte donde justo se conecta con el camión Creo que es eso, ¿eh? Lo había visto en un video Estoy hablando de cualquier cosa, como siempre, mientras estamos acá conduciendo Estamos yendo... Voy a explicar... Perdón por la metida de pata en el capítulo anterior, pero... ¡Híjole! Pasa que ahora encima tiene... Le habíamos puesto un montón de potencia Ahora está súper potenciado el camión Apenas lo toco va bastante power Y es un peligro Metí la pata en el capítulo anterior, no grabé la primera parte, no sé qué fue lo que hice, no sé si fue el OBS, fui yo... Fuimos ambos, ambos, vamos a decir así con bandera blanca que fuimos ambos Estoy yendo a donde la minería para... Teníamos que modificar los taladros para que más profundo Porque estamos ahí a nada, a nada de encontrarlo... Espera, vamos a encender acá porque si no no veo dónde estamos yendo Aquí tengo que ir al amarillito Estamos a nada de... De llegar a los minerales Que es el objetivo de todo esto que hicimos Era agarrar los minerales De momento no... Igual no sirve bien porque la roca, la cantidad que lleve de roca La va a refinar y va... De ahí va a sacar un montón de níquel, un montón de hierro Simplemente lo había visto cuando empecé a ver cómo se jugaba... Cómo se jugaba el Space Engineers Era un tutorial que decía que con roca Se puede hacer todo en el juego Con roca Así que nada, eso quería decir Vamos a dejar a este loco aquí Vamos a ver cómo están las maquinolas Que ya, claro, están en lo profundo y ya no pueden bajar más Porque el pistón no baja más de ahí Este loco Apagamos todo ¡Me bajo! Vamos a chequear ¿Tenemos el casco puesto? ¡Claro que sí! ¡Listo! ¡Listo! No se discute Fue absoluto mi criterio Claro, creo que fui yo En el momento del casco tal vez empecé a tocar todos los botones Y dejé de grabar Toqué no sé qué y dejé de grabar No sé qué ¿Esto cómo está? Esto ya Ahí está a tope Lo que hay que hacer Vamos a empezar por la del hierro, ¿no? Vamos a empezar siempre de izquierda a derecha ¿Cómo va esto? Todavía está agarrando un... Está rozando ahí Pero es suficiente, no pasa nada Vamos a quitar esto Vamos a apagar un minuto Todo... El pistón Vamos a decirle que suba Vamos a decirle inverso Ya Súbete Buen hombre Súbete Y ahí ya apagamos el rotor Apagamos los taladrones Listo Un poquito más de lo mismo en cada uno Así tengo todo listo Y tenemos que ver Si me... Vamos a probarlo en este directamente Ya me traje todos los materiales en el inventario Teóricamente en el inventario Esto que tengo aquí Me alcanza para hacer tres taladros Así que vamos a ver si efectivamente Efectivamente, efectivamente Vamos a ver aquí Y yo lo que digo es ¿Me deja poner un taladro aquí? Es mi pregunta Ahí, pero al revés Creo que no me deja Pero porque no tengo estructura Y está como volando Y volando no puedes poner un taladro, amigo mío Entonces sería hacer así Hacer así Pero así O creo que otro más Por las dudas Y... Me dejas poner el taladro Que está en el cinco Como que no, ¿no? No Creo que no No te deja de esta manera construir ¿Así? No No, pero esto sería así No Pero así ya está extendido No, no está extendido así el taladro ¿Verdad? A ver Ahí Y luego cuando estira Ah, de esta parte Esta parte, ¿no? Del taladro Esta parte Pero tengo dos extensiones más ¿Pero y se va a conectar? ¿Cómo es la historia acá de este taladro? A ver si cae Lo empuja No, no se puede así Ah, ah, ah Le pongo acá un conector Le ponemos acá un tubo Eso no lo había pensado, ¿eh? A ver Un tubo De estos del nueve Una tubería Ah, no, al revés Le conecto la tubería primero Y luego el taladro arriba de la tubería Eso es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer A ver Esto, quítalo En realidad esto creo que tiene que quedarse Pero de momento vamos a quitarlo Le tengo que colocar Entonces dije Una tubería Una tubería Que vete a saber dónde están Acá en el nueve Ahí Necesita Pasa que para esto No traje los materiales Que lo que hacemos Como ya aprendimos Estuvo Es esta Esta tubería de acá Clic del medio Lo coloca aquí Entonces vengo aquí Y No, tengo que Igual tengo que hacerlo desde dentro No puedo hacerlo desde aquí No Tengo que hacerlo desde dentro Jaja Así que Nada No sé cuánto lleva un tubo Eeeh A ver Bájate Amigo mío Un tubo Necesita ¿Qué necesita? Placas del interior Componentes Tubos Motores Placas del interior Placas del interior Componentes Tubos Motores Placas del interior Componentes 40 Y ahí ya había uno Tubos Ay no Tubos de los otros ¿No? Necesita Aquí estos tubos Dame 10 más Motores Ponme ahí 50 más Y me faltan los otros tubos Que soy un grande ¿No? Atrás no tengo nada ¿No? Aquí En esto En la cabina Solamente tengo cosas No Y en este loco Unos tubicos Ah que bien Este tiene Este tiene Enciéndeme la máquina A ver si con estos tubitos Me alcanza Es lo único que tengo acá Tubito Mira Y unos de estos Me los llevo Eso lo dejamos ahí Que es para supervivencia mía Listo Y este ya está vacío Este camión No tengo materiales Alright Es que no tengo No tengo Mucha idea Me parece que no se puede Porque esto está agarrado acá Y podrías crear un bug Terrible Si pones otra grúa Porque va a presionar Y eso está agarrado acá Y lo parte Me parece que creas Como un bug raro En el juego Y por eso no me va a dejar Ah Me deja hacerlo No dije nada Y acá arribita El pistón ¿No? 5 Pero no me lo deja colocar No Me hace eso Que no te deja No te deja Colocarlo A menos No 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 Que la manera De hacerlo Es vaciando esto A ver Como Claro Claro Uh Tengo que desarmar todo No No Debe haber algún modo Uff Y está llenísimo 157 mil 157 mil Es un contenedor De estos Uno Lleno Se me ocurre Claro No se me ocurre De otra manera A menos que Apale A menos que Lo haga Al lado Bueno Igual lo tengo que desarmar Igual lo tengo que desarmar Amiguísimo Amiguísimo Estoy pensando Estoy pensando No porque Desconecto acá Y se cae todo Se cae todo Lo que podemos hacer Es poner un taladro Este taladro Lo dejo ahí Ponemos aquí Y ampliamos un poco La fosa Ay no Tengo que quitar todo Vamos a quitar todo No pasa nada Claro no Ya hay que hacerlo El diseño original Hay que hacerlo Con dos taladros Voy a hacer algo Hago un pequeño cortecito Para que no sea Un poco tedioso Voy a traer el camión Estacionarlo Descargar toda la roca Que tiene adentro Quitar toda la línea Y Acá abajo de este pistón Instalar el otro pistón Incluso me parece Que voy a instalar Ya de una Voy a instalar Dos pistones Por las dudas Así ya está Tengo la altura Ya de esa altura Sería 30 metros para abajo Más esto Como 35 Una bestialidad No sé cuánto es No 20 metros cada uno 60 metros Teníamos que bajar 20 Ya con eso Una bestialidad Así que listo Nos vemos en un minuto Simplemente va a estar igual Pero con Con otros Dos pistones Puestos aquí Y aquí Seguro hay alguna manera De hacerlo Pero como no vi Ningún tutorial No tengo ni idea Bueno Transcurrió Una hora Una hora fue lo que tardé Entre que fui a buscar materiales Y desarmar Estacionar El camión de porquería Para Para quitar los materiales Porque si no Al desarmar Iba a caer todo al suelo Tardé Una hora Una hora de reloj Hace una bestialidad Pero se puede Ahí se puede ver Claramente Ese es el primer pistón El original Y ahí está el rotor Ahí pegadito Ya iban los taladros Con el tanque Así que agregue Uno Y dos En cada uno Uno Y dos Pistones Y Ahí se ven en amarillo Uno Y dos Es una burrada Porque son como 60 metros Para abajo De lo que Nosotros teníamos hasta 20 metros Así que 40 metros más Para abajo El asunto es que Lo tengo que hacer Con total cariño Y calma Pistón por pistón Porque si no Me voy a meter en un lío Ultra fabuloso Primero que nada Ya bajé varias alturas Así que lo mejor Lo mejor Va a ser Pistón 1, 2, 3 Ah, esto me falta configurarlo En los demás, eh ¿Dónde están los taladraditos Y tal? Ah, porque claro Se quitó todo Ay, qué tonto Qué tonto Qué tonto Los cinco taladros Era el El taladrator ¿No? Taladrator Así Lo copiamos Y le ponía Ah, un número uno Le teníamos que poner Para que vaya Un número cero Vamos a ponerle Para que vaya Arriba de todo Eh Ahí está El taladrator Entonces De aquí Lo encendemos Funcionan todos Ya está alrozando A un centímetro del suelo Me quedó Al subir Todo al máximo Agregar Así que Es como si empezáramos De cero Le tenemos que decir Al rotor Que no Que haga su historieta Que empiece a rotar No sé si está fijado Sí, está bloqueado Ahí está Upa, 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 upa Con calma, con calma, con calma Lo que pasa es que estaba fijado Y solté el botón de golpe Ah, está yendo al lado Con las agujas del reloj que está yendo Ok, bueno, perfecto Tenemos que hacer lo mismo Y luego Otra vez Empezar a bajar De un metro A un metro A un metro Toda la historia Hasta conseguir Extender todos los brazos Que es una gran historieta ¿No? Hacerlo esto Esto es así Dijimos Y hacemos así Ahí está El taladrator Lo dejamos quieto Encendemos Encendemos el taladrator Encendemos Y encendemos el rotor Y está bloqueado No, no está bloqueado Así que debe estar girando Buenísimo Hacemos un poco más de lo mismo Por este lado Y ya estaría todo Todo listo Y con esto ya terminaría El asunto La primera etapa de minería Bueno, va a terminar cuando Quiero ver que haya A menos que me haya equivocado Del punto cero de extracción Y ahí es para ponerse a llorar Es el único problema A ver esto aquí Taladrator cero Ahí está Encendemos No lo escucho Ahí está Están un poquito más lejitos Por eso Aquí Y le tengo que decir al rotor Que haga su historieta No sé si está atascado Está atascado Así que lo desbloquea Upa Al desbloquearlo de golpe Así ya ha encendido Hacer ese amacamiento ahí Que parece que se va a quebrar Pero no Listo Ahí va Y ahora listo Lo que decía Ahora tenemos que ir bajando Primero el primer taladro El primer taladro El primer pistón Hasta extender los 20 metros de ese Y aparte ya hemos ganado acá Otros 20 metros me parece Así que son como 80 metros Para no ser acá Ahora podemos ver cuánto Cuánto Porque tenemos Los 20 metros Los 20 que se extiende Cada uno son 60 Pero además Pero además Tenemos acá 10 metros Creo O 5 tal vez Y sí Y 10 metros más O sea 70 metros para abajo Le sumamos Más o menos Este le podemos decir Entonces al primer pistón ya Al pistón número 1 Que baje Esta acción Acá Un metro Así muy tranquilito Un metro Al primer pistón Nada más Un metro Y así Tengo que estar acá Haciendo esto Así que Me despido por acá El capítulo Una burrada Fue detrás de cámaras Todo lo que estuve haciendo Y entonces parece que Este border no hizo nada En el capítulo de hoy No, no, no Fue una burrada Distancia Un metro Ahí está Y este de aquí Y así Y voy dando la ronda Y de paso La ronda que voy dando Caminando Me da el tiempo Para que haya bajado Ya ese metro Y poder Bajar otro Y así Listo acá Un metro Un metro Para ti A ver Y ahí está Listo Perfecto Yo no veo No veo No veo ningún material Ya espero Que estén los materiales Me despido Eso está funcionando Excelentemente Wow No hay nada más Que decir Que A menos que me quite El casco Como hice el otro día A lo menso Eso es un éxito No hay nada más Eso hacemos así Hacemos así Hacemos así Y deja tu like Para el border No hay nada más 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 Gracias.